Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este tu canal quiero cake y hoy vamos a estar haciendo esta rica gelatina de jamaica con limón y leche condensada la verdad que es una riquísima y deliciosa gelatina que te va a encantar porque es una explosión de sabores donde pruebas el limón donde pruebas la jamaica y también la leche condensada la verdad que te va a encantar pero si quieres aprender como hacerlo pues ya sabes sigue viendo este tutorial y los ingredientes que ocuparás para esta gelatina de jamaica son una gelatina de limón una gelatina de leche condensada flor de jamaica o jamaica en polvo cuatro sobrecitos de grenetina y tres tazas de leche y lo primero que vamos a hacer vamos a hidratar nuestra grenetina en media taza de agua no olvides que son cuatro sobrecitos de grenetina así que vamos a hidratarlo perfectamente bien no olvides de ponerlo en forma de lluvia para que no se haga grumitos y luego fácilmente pues se va a hidratar y bueno mis amigos vamos a empezar por hacer nuestro té o jugo de jamaica aquí ya tengo las florecitas no necesitas mucho más que un puñito y listo porque al contrario va a salir demasiado concentrado y eso no es lo que queremos y también vamos a endulzar con este que tengo aquí como puedes ver entonces vamos a poner tres tazas en un bowl pero vamos a empezar con una y esto que esté caliente lo vamos a poner en un bowl porque le vamos a incorporar también la grenetina y pues la vamos a poner ya que está hidratada y no la vamos a llevar en el microondas y aquí con lo caliente de la jamaica pues se va a derretir y eso nos va a ayudar bastante entonces aquí vamos a agregarle otra segunda taza de jamaica como puedes ver aquí nuestra jarrita entonces lo mismo vamos a asegurarnos que esté calientita para que termine de diluirse pues la grenetina como puedes ver aquí y ya que le incorporamos la segunda taza de jamaica vamos a comenzarla a endulzar con nuestro jugo o el polvo que ya está endulzado entonces aquí pues es la cantidad que tú gustes yo nomás le puse un poquito y con eso me gustó entonces ya que está endulzado vamos a incorporarle otra taza de jamaica de la flor y aquí pues si gustas probarlo pero créeme que está perfecto no la quieres demasiado dulce entonces pues ya que está lista la vamos a hacer a un lado y vamos a seguir con el siguiente paso y aquí ya tengo todas las gelatinas listas en tres tazas de agua o leche no olvides de antes de preparar o de comenzar a hacer nuestra gelatina todo tiene que estar a temperatura ambiente y bueno mis amigos vamos a comenzar a armar nuestra gelatina entonces vamos a estar poniendo en capas esto es decir que vamos a usar una taza por capa entonces yo estoy usando los colores de la bandera que son verde, blanco y rojo pero tú puedes usar lo que tú gustes entonces aquí vamos a que sea mi cuaje o sea mi gele entonces con mucho cuidado vamos a poner capa tras capa entonces ahora le toca al blanco porque empecé desde el verde entonces estamos poniendo el blanco con mucho cuidado y los vamos a poner en el congelador de 3 a 4 minutos para que no se termine de congelar sino de lo contrario se nos va a pegar las capas así que vamos a poner ya la próxima capa que es la roja que es la de jamaica y que sabe deliciosa pero aquí tú puedes usar color fresa si tú gustas porque al desmoldarse se va a ver un poquito más oscura pero aquí pues es tu opción o lo que tú elijas y bueno mis amigos vamos a volver de nuevo con el primer color que es el verde no olvides que es verde, blanco y rojo pero tú lo puedes hacer como tú gustes entonces no olvides de que cada capa pues tiene que durar mínimo 4 minutos para que no cuaje por completo porque de lo contrario no van a pegar nuestras capas entonces es importante estar al pendiente y estar poniendo pues timers para que no se nos olvide porque nos podemos olvidar entonces aquí pues ya sigue la capa entonces vamos a hacer todo este mismo proceso hasta que se termine todo nuestras mezclas y se llene todo el molde y ya que se llene todo el molde vamos a dejarlo mínimo 30 minutos en congelador pero si es a 4 horas o toda la noche es mucho mejor porque estas capas si tienden a ser un poquito más frágiles entonces es mejor que la dejes toda la noche y bueno mis amigos ya ha pasado el tiempo de refrigeración así es como queda nuestra rica gelatina la verdad que me muero por probarla y siempre digo esto pero es que amo las gelatinas son súper ricas y súper refrescantes especialmente estos sabores pero ya me voy a callar porque ya viene el momento esperado por mí espero de todos ustedes el tiempo de probarla y partir esta ricura la verdad que se mira muy colorida súper rica está excelente para hacer este 5 de mayo entonces es una opción que podemos hacer algo fácil algo rico y algo súper refrescante pero pues vamos a probar a ver qué tal y como dije los sabores están riquísimos porque lo que es la jamaica y el limón es súper refrescante y pues la leche condensada le da una textura y una ricura más especial entonces está súper rica no dejen de hacerla la verdad que se los recomiendo pero no olviden de disfrutar todo lo que hacen así como yo disfrutan hacerlo cuídense muchísimo que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos con un próximo video hasta luego y no olviden de visitar todas nuestras redes sociales la verdad que aquí abajito en la cajita de inscripción están todas nuestras redes sociales para que entren y le echen un vistazo y nos apoyen en todas nuestras redes y no olvides de presionar la campanita la verdad que nos ayudas bastante y no olvides de darle like y compartir todos nuestros videos y no olvides de darle like y suscribirte a todos los videos